Hola que tal mis amigos, sean bienvenidos una vez más a su canal de Profe Michel Toys En esta ocasión vamos a buscar figuras de acción, coleccionables y Hot Wheels al tenguis de los juevesitos aquí en Ojo Caliente Zacatecas, son las 6 y media de la mañana y pues prácticamente vamos a ver que nos encontramos en esta ocasión Así es que antes de comenzar te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, dar las notificaciones, síguenos en Instagram y en TikTok Nos encuentras como Profe Michel Toys Sin nada más que decir mis amigos, entonces decíanos suerte y pues vamos a ver con que nos encontramos en esta ocasión Sean bienvenidos a un nuevo video más Bueno amiguitos andamos aquí llegando, ya se empieza a sentir frío, ya se empieza a sentir el otoño Del otoño pues obviamente sigue el invierno, sigue el frío Un poquito, vamos a ver que se ve Buenos días Bien aquí para empezar hay, metitos, vamos a ver que Como este Estos son plásticos, pero son de plastiquito, miren Plastiquito, miren 10 pesos, a ver, déjenle buscar a ver que más hay Miren este pelo, me faltan las gomitas de fricción, la truñita, la cebra Miren este pelo, me faltan las gomitas de fricción, más zunzun, miren, zunzun, de 10 pesos, este es tipo Flash Creo que estos son de Fortnite Creo que si Una patineta también Dejdeck Muchas cositas Pequeñas, interesantes Miren Más Zunzun, Disney Lego, miren Muchos Lego Pero creo que Es todo amigos, creo que sería Todos ustedes que logran Ahí ver, miren los de Fortnite Les digo ¿Ya este? ¿Perdón? Vamos a ir pues caminando Miren, ahí salió Liguito Si, si me queda Ahí voy, ahí voy Si Mira, cóbreme esto Por favor Un jersey Si, ya este no lo tengo Este equipo no Vamos a extenderlo Para que lo Lo vean De los gigantes Nueva York Los monstruos Los monstruos Son monstruos Los monstruos 30 baros va esto que mas se ve por ahi este va de hong kong cuyos son de friccion rarich chinito un Ford Formula 1 son gomitas aqui atras esta chidillo otra muestra muy barato ojale eso ya pasa mas nada esos cilindros aqui viene el frio aqui viene el frio aqui viene el frio aqui viene el frio para el café mira bien esto asi quien sera asi que sera like men no como no adidas la esta otra pinilleras estas pinilleras y vamos a ver los juguetitos miren mas termos adidas micrófonos para que amarre esta tora de la ventana Chicago Chicago no cago a veces Chicago yo también Chicago ponis paranz chores juguetillos que ya no se ven están hasta abajo están los tenis miren ahí tiene ya su apartadito y aquí enfrente aquí enfrente miren agarra esta tu funco tu funquito vamos a miren que ven como se pone aquí y aquí es agarrar agarrar tu puño y no estar preguntando pregunte y pregunte los breyes sino agarrar tu puño ya cuando tengas así un buen puñito por ejemplo los tenis que están allá y ahora sí que te que te cobran porque si te vas a agarrar así de y a cosa por cosa pues no ni te van a ni te van a atender y de Juanita ya va bien cuajada no ya lo voy a regresar porque no le gusta la muchacha ¿a cómo hace? a tres ¿a cómo me dices este? Roy ¿a cómo dices este? este tres varos tres varos ¿no le gustó? no no está el muchachillo loco y si no lo ves bien después no, ya te traje todo porque no le cuento papi ¿qué tal balonzote? de los rangers de Texas ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? los rangers ¿dónde está el balón? ahí pues yo iba a jugar ¿qué iba a jugar? dice que iba a jugar fútbol ese ese no es de básquet es de básquet es de básquet ¿el balón? ¿cuál es de básquet? ¿cuál es de básquet? ¿en 300? ¿en 200? ¿en 200? ¿quién preguntó? dos ¿cuál es de básquet? ¿cuál es de básquet? también aquí en la mañana ya agarramos varias cosillas y vamos a ir caminando ahí se mira la gentecita se miran puestecitos a ver si a ver si a ver si logramos encontrar algo más amigos de nuestro de nuestro interés ¿verdad? les digo muchas cosas tenis, ropa agarramos un funquito un termo miren de los Boston Rexox ya se vienen los fríos miren amigos aquí herramienta vamos a ver tamás sale por estos lados si aquí miren acá la tenis miren buenos días Vamos buscando juguete amigos Juguete, carritos Hasta ya te han salido las otras cositas Pero vamos a ver que más podemos encontrar Miren aquí se miran carritos Aquí encontramos el Buff Buffet la semana pasada Miren este creo Samac Si se alcanza a apreciar Si es Samac Sigamos, sigamos caminando amigos Vamos a irnos de aquí Miren allá también que estén vendiendo también Ropa Ya acá afuera del Yangri Miren acá en la explanada Y acá está otra entradita Vamos pues a ver que nos encontramos por estos laderos Ya son las más tardes, ya son las casi Casi 9 y media De hecho yo los compré Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Chile Nos ha salido un Spiderman Ahí se alcanza a ver 30 barrotes 30 barrotes Y también agarramos una cachita de De los Yankees Miren 4-7 Vamos a ver que más Vamos a ver que más sale Hay mucha gente Este Hay momentos en los que los puestos se aglomeran muchas personas Mucha gente Y pues miren pues para todos Para todos salen cosas interesantes Aquí hay más gorritas Vamos a remover las gorritas Ahí está Esto es de los Royals Kansas City ¿Cómo las gorritas amigo? Aquí ni es ¿Y este? Por ahí trae el peso ¿Cuánto? 4.50 Sí Del 5 2013 Bueno amigo Gracias Vamos a seguir caminando Vamos a ver que más Más se ve Es algo más interesante Por eso los mostramos 150 Ese monote Grandote Miren Los carritos A 20 150 Ese ¿Cómo andas? Bien ¿Estás a ver? Un perroso Un perro viejo Un porcho También ¿Dónde? No lo he armado Allá Algunas cosillas Unas cosillas Pues bien mis amigos Muchas gracias por acompañarnos El recorrido Que realizamos En esta ocasión Por el 10 y 10 de los jueves En Ojo Caliente Zacatecas Antes de comenzar Si estáis Haciendo tu agrado Nos hará aquí abajo Con un like Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Para que estés más atento A videos de cacerías Como estos También te invito A que nos sigas En Instagram En TikTok Que nos encuentras Como Profe Michel Así es que Pues mire Vamos a Vamos a Poder un poquito Aquí Para que se vea Un poco mejor Ya Ya alcanzarán a observar Lo que tenemos En el fondo Estas pides Fueron Algunas que nos encontramos Miren Vamos a mostrarle Este Que es un Funko de Coca-Cola El Santa Claus Este es Funko original Ahí está Un funquito Y el que más Llamó mi atención Es ese Bueno Ahorita se lo enseñamos Vamos con este Otro Que es de Jack Skellington Una De Disney Ya de San Valentín Por eso Tiene así Como referencia De que es un chocolate Miren Inclusive Pues ahí está La ropa Hacia los Y voy a hacer Que es una envoltura Y pues el Jack completamente De chocolate Inclusive Pues aquí arriba Dice Para quien Y de quien Y miren Así Venían las dos Venían Jack y Sally Pero pues aquí Nada más salió Lo que es este Jack Y les digo El más interesante El que más Llamó mi atención Fue este Rey en amor A ver si lo pueden Alcanzar a apreciar Les digo El arte Del Del blister Inclusive Pues miren Aquí hasta viene Creo que hasta viene Vamos a ver si lo podemos sacar Para que ustedes Lo vean Más a detalle Esto fue lo que a mí Me llamó más la atención El penacho El penachote Que trae este enamor Lo que sirve Trae hasta una base Vamos a hacer un unboxing Aquí Esto es una Huele Huele a nuevo Huele Huele chido Y en ahí En amor Quiero que observe Pues lo que es La cara El cuerpo El traje La basecita Como les comento Son funquitos Aquí lo bueno Es que ya viene abierto La cajita Y pues miren Ahí está Y el penacho Miren que bonito Ese arte Ese diseño Está pesado Está bien Se siente ya empezada Todo lo que era La cabeza Del funko Miren como La viene Amigos Ustedes Que opinan Vamos a A regresar A este enamor A su guarida Para continuar Con las demás Piezas Entonces que opinan Yo digo Que con este enamor Literal Ya me rayé Me fui bien rayado Y pues De todos modos Ahorita Tengo Otras piezas Que mostrarles Más autos Más figuras Pero les digo Para mí Este enamor Fue el que se voló La barba Ahí está Ya lo acomodamos Vamos a dejarlo Allá atrás Continuamos Con otra figurita Este es un ¿Cómo se llama? Elfos Un jugador Alfred Pujols O elfo navidad Como si fuera Navidad Inclusive El borrito Que se hace De navidad Vamos a dejarlo Allá atrás También nos salió Lo que es Esta Ladypool De los Marvel Legends La verdad Muy articulada Muy buena figura Vamos a dejarlo También Allá atrás Y ahora si vamos A los autos A los autos Vamos a ver Si ya se cayó Miren Un DeLorean Hot Wheels Y DMC DeLorean Perdón Y pues en la parte De la base Por ver el futuro La máquina Del tiempo Ahí está Está bien En condiciones Mint Ahí directamente En la parte Trasera DMC DeLorean Las placas Y los calaveritos Miren Muy bonito Todo el detalle De esta pieza Ahí está En línea básica Y otro Autos Que llamó La atención Vamos a A mostrárselos No dice La marca No se crea No dice La marca Solo dice Hecho en Hong Kong Es esta bonita Pieza Es más o menos Una escala más grande Al Hot Wheels Miren Vamos a hacer La referencia Un poquito También Un poquito Más grande Que la 1.64 Pero más pequeña Que la 1.32 Es este auto Un Renault Me parece Que es de la Fórmula 1 Pero por lo interesante De esta pieza Es que en la parte Trasera Dice Hecho en Hong Kong Y les digo Ahí está también El nombre del carro Es un Ford Inclusive Hasta la escala Ahí mismo viene Pero no se alcanza Distinto 1.42 Y es un Ford F1 Como la ven amigos Pues Me parece que es de fricción Miren Si es de fricción Pero creo que Tiene un poco La llantita O sea Farita La goma Este lado Miren Que no lo hace Que recorra Vamos a acomodarlo También Así que vamos A dejarlo Allá atrás Estas que opinan Esa pieza Una pieza Y pues Vamos con Otras más recientes Aquí tenemos Un Ford Mustang El 66 Estas son Marca M2 Pues Obviamente Pues ya son De un poco Mejor calidad Más recientes También Mucho más recientes Miren ahí Los detalles En la parte Delantera Faritos Esto se les abre El cofre Y la puerta Yo no se si alcance A distinguir Las aperturas Del cofre Y las llantas De goma Woodyer Y también En la parte Trasera Pues como les comento De buena calidad Son llantas Son piezas De metal Llantas de goma Y pues Está en su Acrílico Exhibición Vamos a dejarlo Aquí atrás Y con otra Perrona Para que vean Una perronota Que salió 1976 YMZ Sierra Grande 15 En color Blanco Miren que bonita Esta troquita En la parte Delantera Lo que son Los paritos La parrilla Y pues Miren lo que les comento A esta no se le abren Las puertas Pero si El cofre Inclusive Ya se ve Con el cofrecito Abierto Interiores En color rojo Pero miren Bien detalladitos Aquí el logo De YMZ Sierra Las manijas De la puerta Lentitas de goma Y en la parte Trasera Miren YMZ Creo una placa También se alcanza Ya aprecié 1986 Y creo Que se le abre La batea Amigo No estoy muy seguro No se le abre Algunas piezas Se le abre Pero pues en esta En esta Como la ven Mis amigos Pues Esas fueron Las piezas Que salieron En este recorrido Como la ven A ver si salió Algo Algo bien Ustedes que opinan Dejen ahí En la parte De los comentarios Pues cual es Su opinión Acerca de estas piezas Cual fue la más Interesante Para ustedes Para mi El reino amor Y obviamente Pues la trocota La YMZ Cierra Pero pues también Ustedes tienen gustos Diferentes Tienen opiniones Diferentes Y quisiera saberlo Ahí en los comentarios Así es que pues Es todo de mi parte Mis amigos Si este video Fue de su agrado Háganlo aquí abajo Con un like Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos pronto En otro video Cuídense mucho Mis amigos Suerte En sus próximas cacerías Nos vemos pronto Y saludos A todos Y saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!